Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo que me, 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 me ama y nunca me va a dejar, no, ya, ya... Hola niños, ¿cómo están? Quería mandarles un beso a todos, muchos cariños, a sus familias también, contarles que estamos pendientes de ustedes, de orar por ustedes, por sus familias. Sabemos que son momentos difíciles, sabemos que son momentos complicados, pero sabemos también en quién confiamos. Sabemos que Dios está con nosotros y Él cuida a sus hijos y por sobre todo ama a los niños. Así que quiero mandarles un abrazote, pero apretado, apretado, apretado y espero que pronto se los pueda dar en vivo y en directo. Cuidémonos, lavémonos las manitos, ¿cierto? Y ayudar a mamita en la casa, hacer cositas en la casa, ¿cierto? Son tiempos en que debemos estar encerraditos, pero podemos hacer muchas cosas y pronto esperemos que podamos volver a nuestra rutina, a nuestras actividades, ¿cierto? Y poder hacer todas nuestras cosas que nos gustan en rescate, ¿cierto? Así que un afectuoso saludo, besos, cariño, que el Señor les bendiga y un abrazo enorme para todos. Nos vemos. Hola mis chiquillos lindos, ¿cómo están? Espero que bien, que se estén portando bien, que se estén cuidando. Yo les quiero mandar muchos cariños, muchos besitos a ustedes, los echamos mucho de menos. Pero ya va a llegar el día en que nos podamos volver a juntar otra vez. Así que quédense en sus casitas, pórtense bien, disfruten con su familia, regalonen harto, duerman harto, también hagan sus tareas y nos vamos a ver pronto, si Dios quiere. Estamos orando por ustedes, por sus familias y nada, ojalá que Dios nos ayude y que pase todo esto pronto para poder juntarnos otra vez. Los quiero mucho, les mando un abrazo gigante y muchos besos. Nos vemos cuando Dios quiera. Ya, 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 ya encontré un amigo que me, 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 me ama y nunca me va a dejar no. No, no, no. Hola niños de rescate de Mutupim. Les mando un beso y un abrazo. Decirles que los extrañamos mucho y que esperamos que muy pronto estemos todos juntos para alabar a nuestro Dios. Confío en nuestro Padre que todo esto va a pasar luego y vamos a poder estar de nuevo para poder aprender cosas nuevas de Él. a cuidarse, protegerse y orar mucho para que esto pase. Chao. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina